¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿El colegio qué? ¡No se te puede pegar! ¡Suscríbete! ¿Y tú qué haces ahorita? ¡Recién entrando! ¡Recién entrando! ¡Cuándo no debe entrar! ¡Piri! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos al colegio! ¡Pues ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ya para allá! ¡Vamos a la maniobra! ¡En una sola maniobra! ¿A dónde vamos? ¡Hola señor de la tienda! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Adiós! ¿Tiene nuestra leche para nuestra lonchera? ¿Y nuestro sándwich? ¡Tenemos toda la leche que quiera! ¡Ok! ¡Dale Timo! ¡Agárrala leche! ¡Agárrala leche! ¡Agárrala leche! ¡Pero agárrala! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo leche! ¡Y el pan también! ¡Y el pan también! ¡Con la miel! ¡No! ¡El pan no quiero! ¡Acállese usted! ¿Por qué? ¿Se pueden llevar el pollito? ¡No! ¡Nosotros necesitamos el pan para nosotros comer nuestra lonchera! ¡No puedo permitirles llevar el pan! ¡No importa lo que tú quieras! ¡Ya no te ve! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corren! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ya para allá! ¡Vámonos! 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 ¡Toma leche! ¡ lawmon! ¡Es nuestra leche, profesor! ¡No seas así! ¡Denos! ¡Fuera! ¡Don! ¡Llega elience! ¡Llega el cepillo! ¡Llega el cepillo! ¡Llega el cepillo! ¿Qué clase nos vas a decir tú? A ver, tú, ¿qué vas a decirlos? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Por qué no dejas hablar al profe? ¿Qué te sucede? No sé, no sé, ¿qué me pasa? Ay, todo tonto. Profesor, ¿ya se dio cuenta que Tibo es un tonto y no lo deja hacer la clase? No me di cuenta. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al profesor? Bueno, profesor, dinosaurio. Bueno, estudiantes, ahí les voy a decir algo muy importante. Ay, ¿qué nos va a decir? A ver, profesor. La paz. ¡Se murió Tibo! ¡Tibo! Bueno, ya, déjame decirse. Se murió. Se murió en la paz. En un estonio de sociano personal en el cual se encuentra el equilibrio y estabilidad de las partes de unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona. ¿Qué es eso? La calle sí come el pan. Tome su leche también. Ahí está. La calle sí. Bueno, profe, ya aprendimos por el día de hoy. ¡No! ¿Por qué me matan a mí? ¡A la que nada nunca se mata! ¡Exacto! ¡Hágame TP! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, la verdad! ¡Es que chinchin! ¡Es que chinchin! ¡No, no, no! ¡Profesor, podemos ir al recreo ya! ¡Sí, podemos! ¡Sí! Ok, gracias, profesor. ¡Le costó! ¡Le costó! ¡Le costó! ¡Sí, le costó! ¡Pobrecito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¿Qué será? ¡Ya vamos a mi casa! ¡Ya! ¡No gané! ¡Yo no quiero hacerlo! ¿Qué nos pasa? ¡Ale, no se te puede pegar! ¿Por qué no se te puede pegar? ¿Por qué no se te puede pegar? ¡Yo no soy! ¡No se te puede pegar! ¡Ale, a mí! ¡Ya! ¡No gané! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no se te puede pegar? ¿Por qué no se te puede pegar? ¡Ahora sí! ¡Ya se te puede pegar! ¡Vamos a mi casa! ¡Ale, a ti me convertí en conejo! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No entendí! ¡Vamos a mi casa! ¡Vamos a mi casa! No sé lo que les pasa a ustedes, la verdad ¡Mamá! ¡Sí! ¡Están jugando muy mal! ¡Están jugando muy mal! ¡Muy mal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sí, por favor, eso me siente mal! ¡Voy a comer en la nevera! ¡Oye, yo quiero jugar en la computadora! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, vamos a la computadora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, ya no hay nada! ¡Mi casa! ¡Pero qué pasa! ¿Qué le pasó a la casa de Murita? ¡Ah! ¡Mi casa! ¡Mis cosas! ¡Ahorita te acaban de robar tú! ¡Ya! ¡Mis cosas, chicos! ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡Escúchenme! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Escúchenme, chicos! ¡Mi mamá! ¡Si mi mamá llega y ve esto! ¡Se va a enojar! ¡Dejaron la puerta abierta! ¡Por eso nos robaron! ¡Por qué dejaron la puerta abierta! ¡No se debe dejar la puerta abierta, chicos! ¡Siempre cierran la puerta! ¡Siempre hay personas malas! ¡No hagan caso a los extraños! ¡Pero chicos! ¡Ya! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Tenemos que pedirle a alguien! ¡Sí! ¡Tenemos que... ¡Tenemos que atrapar al ladrón! ¡Mis piernas! ¡Ya! ¡Ya te haces! ¡Ey! ¡Timo! ¡Timo! ¿Qué pasa? ¡Dime de mí! ¿Y si vamos al ladrón? ¡Si vamos al mago! ¡Que nos diga dónde está el ladrón! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Deja de moverte así! ¡Porque te juro que yo no te veo transformado! ¡Yo sé que te cambiaste la parte del cuerpo! ¡Pero te juro que yo te veo normal! ¡Pero yo soy normal! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! 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 ¡No sé que te habías crecido! ¡No sé! ¡La pierna o algo! ¡No! 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 ¡Vamos al mago! ¡Vamos! 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 ¡Que nos diga dónde está el ladrón! ¡Vamos! ¡Corran! 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 ¡Pero apúrense! ¡Déjate! ¡Vamos! 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 ¡Dice! ¡Mire! ¡Se quedaron ahí a tres transformados a la pierna! ¡Ay no! ¡Vamos! 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 ¿Qué le pasa? ¡Timo! ¡Se está muriendo! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Señor! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Señor? ¿Ya dónde? ¿Qué estás hablando? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Vamos! ¡Corran! ¡El mago! ¡Que nos diga dónde se... ¡Vamos! ¡El mago! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡A ver! ¡Mago! ¡Maguits! ¡Mago! ¡Mago! ¡Somos dos magos! ¡No sé qué me pasa! ¡Pero somos dos! ¡Hola! ¡Mago! ¿Mago? ¿Qué sucede? ¡Hola! Te cuento qué nos ha pasado Me robaron la casa No, no, ya sé qué les pasó ¿Qué? Si ladrón quieren derrotar, al mago tienen que consultar Exacto, mago Entonces dinos cómo encontramos a ese ladrón Y cómo lo derrotamos para que mis cosas estén donde estaban Tengo una idea Ajá Mándese a decir juntos Miscas, buscan Mickey Mouse Miscas, buscan Mickey Mouse Listo, ya hay un enemigo Tienen que derrotar Y no es un enemigo Es el ladrón que lo robó Es el ladrón, ok, y tenemos que ir hacia él Y tenemos que derrotarlo y mis cosas volverán Al mismo lugar de siempre Todo va a volver a la normalidad Ok, ok, ok Entonces, chicos Tenemos que derrotar a ese dragón Para poder así recuperar las cosas Y mi mami lion No me castigue A ladrón, dije no dragón ¿Qué pasa, Timo? Vamos, vamos, vamos Vamos a derrotar al ladrón No dragón Dije ladrón Dije ladrón No, ladrón No dragón Dije ladrón Ladrón Coran, 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 coran ¿Dónde está? Ahí está, chicos, 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 chicos Ahí está el ladrón Miren, miren, miren eso Le doy zoom y desaparece Timo, Timo se volvió Timo, ¿qué hiciste? ¿Por qué tienes una pistola? ¡Vamos, derrotémoslo! ¡Vuela, ladrón! ¡Vuela! ¡Neddy, tú no vueles! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, se fue! ¡Ay, no, volvió! ¡Volvió! ¡No! ¡Cuidado! ¡Qué respawneo en el cielo! ¡Cuidado! ¡Se murió el ladrón en el cielo! ¡Respauneo en el cielo! ¡Chicos! ¡El ladrón está volado! ¡Volvió dran conmigo! Se murió Pero si ya se murió ¡Oh, oh, oh! ¡Está murió desde el cielo! ¿Qué pasó allí? ¡El ladrón! ¡Que no deje de ladrón! ¡Que no deje de ladrón en el cielo! Ya sé Desde el más allá nos habla Este ladrón Entonces, chicos Entonces Entonces ya tenemos otra vez Las cosas en mi casa ¡Vamos a ver a mi casa! ¡Chicos! ¡Derrotamos al ladrón! ¡Vamos! ¡Vamos a mi casa A ver si ya está todo normal! ¡Corren! 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 ¡Apúrense! ¡Apúrense! La verdad voy a ignorar Totalmente Cómo están sus cuerpos ahorita No sé qué han hecho con sus cuerpos En una semana ¿A dónde vamos? ¡No! ¡A la casita! ¡No! ¡A la escosa! ¡A la escosa! ¡A la escosa! ¡No! ¡Mis cosas! ¡En Dios! ¡Ahí está todo! ¡Sí! ¡Ahorita sale el anuque! ¡Ya sabía! ¡Dale like! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye! ¡Bye!